Enchufa tu mente Enchufa tu mente Enchufa tu mente Enchufa tu mente Y los míos es lo que hace falta tener Un voto que tengo con solo cuando es por placer Y hay muchas dudas que poseer Y hay que probar a hacer Y ser una fuerte siempre hasta la luta La teoría del MC es el que la hacer Tras con un papel, capto en todo lo que hay que hacer Con sentimiento, siempre se le responde sintiéndose bien Practicando otra vez, vuelve a hacer, no va a hacer Y se nos entrega emociones a flor de piel Trága tus condiciones, hay condiciones para que hay que condiciona Es un mismo parecer, con el presente Está adecuada con mi frente Y ajusta mi vuelta con lo que uno tiene al frente Así que venga, firpa, 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 firpa Tiene que ser fuente, dale a la corrente tío Si no te has dado cuenta, me preocupa mi ambiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!